Vamos a hablar con la ayuda del Señor sobre el tema Somos la luz del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire mi hermano, estos tres versículos del libro de Mateo, Alabado sea el nombre del Señor, hacen parte del Sermón del Monte. Esta mañana nos explicaba nuestro pastor que el Sermón del Monte ocupa tres capítulos de la Biblia, el 5, 6 y 7. Amén. Amén. Entonces, en el capítulo 5, bendito sea el nombre del Señor, el capítulo 5 y el versículo 14 nos habla aquí acerca de que somos la luz del mundo. Amén. Entonces, en el capítulo 5 habla de las bienaventuranzas. Si usted lee en su casa, se va a dar cuenta del versículo 1 al versículo 12, nos habla de las bienaventuranzas. Amén. Mire mi hermano, aquí lo que hace Jesucristo es dar un estilo o un modelo de vida. Si usted lee estos 12 versículos, se da cuenta. Es un estilo o un modelo de vida que Dios da, ¿verdad? Para todos los que quieren ser sus discípulos. Amén. Porque mire, de ese cuenta hay algo, mi hermano. Ser pobre en espíritu. Amén. Ser manso. Ser misericordioso. Ser de limpio corazón. Y otras cosas que nos habla ahí. Estas son características o requisitos necesarios para ser un discípulo de Dios. Para ser un discípulo de Jesús. Amén. Luego Cristo enumera algunas de las responsabilidades. Una de las varias responsabilidades es quien debe ser sal y luz del mundo. Ustedes lo habla aquí del capítulo 14, del capítulo 13 al capítulo 16. Alabado sea el nombre del Señor. Recordemos, mi hermano, que en todas las naciones los ciudadanos tienen derechos y también tienen deberes. Amén. Y el reino de los cielos no es la excepción. Amén. Entonces, aquí en el versículo 14 al 16 están los deberes. ¿Sí? Aquí nombra dos imágenes. ¿Verdad? Que es la sal y la luz. Que Cristo quiere que sean sus discípulos en este mundo. Mi hermano, esto es muy difícil de cumplir. Porque humanamente nosotros anhelamos y queremos las bendiciones de Dios, pero no nos disponemos a consagrarnos una vida verdaderamente que a Dios le agrada. Amén. Y no es extraño, mi hermano, los discípulos de nuestro Dios, los discípulos, los judíos, querían los beneficios de Dios. ¿Verdad? Amaban los milagros de Dios. Se sentían bendecidos. ¿Verdad? Con los milagros de Dios. Pero no querían disponerse a seguir verdaderamente al Señor. Amén. En la Biblia, Dios, el Padre se identifica como la luz. ¿Verdad? Usted lo va a encontrar allá en Primera de Juan, 1 y 5, que dice, Dios dice que Él es la luz. Amén. Y también Jesucristo se identifica como la luz en Juan 8, 12. Vamos allá, Juan 8, 12. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 8, 12. Miren lo que dice la Palabra de Dios. Ahí donde el Señor Jesucristo se identifica como la luz. Y dice el versículo 1. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta afirmación la hizo Cristo al terminar la fiesta de los tabernáculos en el templo. Los estudiosos de la Biblia, ellos esto, investigando, llegan a la conclusión que la fiesta de los tabernáculos duraba siete días. Amén. Y en estos siete días, todas las noches lo que hacía era encender cuatro candeleros gigantes, cuatro lámparas gigantes, ¿verdad? En un lugar, en lugar de, donde era especial, un lugar grande, donde mucha gente iba, que era el lugar de las ofrendas. Alabado sea el nombre del Señor. Y bajo la luz de esas lámparas, lo que hacían era una celebración de danza, cánticos y alabanza a nuestro Dios durante toda la noche. Y sosteniendo antorchas en sus manos. Amén. Esta celebración recordaba la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. Todos nos acordamos cuando el pueblo de Israel iba de Egipto a la tierra prometida. La columna de fuego, ahí era donde se simbolizaba y se acordaba cuando iba por el desierto, ¿verdad? que salía la columna de fuego por la noche. Y al terminar la fiesta, Cristo hace esta afirmación. ¿Cuál afirmación? Vamos allá a San Mateo, capítulo 5, versículo 14. Alabado sea el nombre del Señor. Esta afirmación la hace primero el Señor y dice, yo soy la luz del mundo, el Señor dice. Entonces, hermano, esto para los fariseos era algo terrible, algo algo que ellos no podían entender, ¿verdad? Porque ellos inmediatamente se dieron cuenta de que Jesucristo se identificaba o se hacía igual a Dios porque ellos como tenían conocimiento de las Escrituras se daban cuenta de que el que se identificaba con el yo soy en el Antiguo Testamento fue Dios. ¿Amén? En Éxodo 3, 4 se lo pueden mover. Entonces, esto generó un terrible enfrentamiento entre Jesucristo y los fariseos al punto que más adelante dice que intentaron prenderlo y matarlo. Pero la palabra dice que no no pudieron hacerlo porque aún no había llegado el tiempo. Luego pasa poco tiempo. Mire esto, mi hermano, que es importante. al poco tiempo nuevamente Cristo hace esta misma afirmación pero ya no en el templo sino en un monte y ya no de Él mismo sino a sus discípulos. ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando en Mateo 5, 14 que nos dice vosotros sois la luz del mundo. Alabado sea el nombre, Señor. Mi hermano, esto fue algo ofensivo para los fariseos. ¿Cómo es posible que unos simples pescadores sin estudio, ¿verdad? Sin linaje, sin finanzas, van a ser la luz del mundo? Esto era una vergüenza para el pueblo judío, mi hermano, porque los que lo llenaban de orgullo a ellos, habían cosas que lo llenaban de orgullo y era la ciudad de Jerusalén. ¿Verdad? Y también lo llenaba de orgullo el templo de Jerusalén. Acordémonos que en cierta ocasión el Señor salía del templo y los discípulos se le acercaron y le decían mire, esta construcción es tan linda. ¿Verdad? En otras palabras estamos orgullosos de estas construcciones tan terribles. Entonces, el Señor dice esto, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Verdad? Entonces, esto era tan importante para ellos que le tenían un nombre, lo llamaban una luz para los gentiles al templo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, ¿Verdad? Con su templo, templo, lo llamaban una luz para los gentiles. Entonces, ellos también tenían y estaban orgullosos de un rabino que en esos tiempos existía, ¿Verdad? Un rabino y le dieron el título de la lámpara de Israel, ¿Verdad? Por eso es que no aceptaron a Jesucristo, ¿Verdad? Que dijo yo soy la luz del mundo, se autodenominó según ellos, ¿Verdad? Y más, todavía, hermano, más adelante hablarle a unos simples pescadores, vosotros sois la luz del mundo, ¿Verdad? Inconcebible para ellos. Entonces, miren, mi hermano, el elogio tan grande que hace Cristo a sus discípulos, ¿Cuál es el elogio? Ustedes son la luz, no ustedes son luz, ¿Verdad? Ni tampoco ustedes van a ser, van a ser luz, ¿Verdad? Sino ustedes son la luz. Esto es muy significativo, mi hermano, ¿Verdad? Esto es muy curioso, porque las religiones con más seguidores en el mundo, como el budismo, ¿Verdad? El hinduismo, la meta de ellos, según ellos creen sus creencias, la meta es llegar a ser iluminado. Llegar algún día a ser iluminado, eso es lo máximo para ellos, ¿Verdad? Y el grado máximo, cosa que es muy difícil, prácticamente imposible, mi hermano. Iluminado quiere decir que es tocado por la luz o alcanzado por la luz, ¿Verdad? Prácticamente imposible para cada, para estas personas de la religión hinduista y budista, ¿Verdad? Pero mire que extraordinario, mi hermano, Cristo dice que nosotros somos la luz, ¿Verdad? el hecho de aceptar a Cristo como único y suficiente salvador, nos da a nosotros el privilegio, mi hermano, de ser la luz de este mundo. Amén. Entonces, a los amigos que se encuentran aquí, alabado sea el nombre del Señor, la invitación especial, hermano, es, amigo o amiga que está aquí, es para que usted acepte a Cristo como único y suficiente salvador. Amén. Y entonces usted pasará de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Dios está dispuesto en esta hora a hacer un milagro en usted. Entonces, usted lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo. Esa es la única condición, ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a buscar un trabajo, tenemos que llenar muchos requisitos, ¿Verdad? El Señor Jesucristo no pide muchos requisitos, solamente si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y si creemos con el corazón que Dios lo resucitó de los muertos, habrá salvación, mi hermano. Ahora, mi hermano, ser luz del mundo significa que no solo recibimos luz, sino que también damos luz. Amén. ¿Sabe que en el mar existen puertos que son muy peligrosos, sobre todo cuando hay invierno, ¿Verdad? Entonces, lo que hacen es colocar bollas en el mar. ¿Cuántos saben que son bollas? O sea, son unas bolas que flotan en el mar y entonces se da uno cuenta que allá hay un peligro porque allá hasta allá se puede nadar, ¿Verdad? entonces en ese lugares que son muy peligrosos colocan bollas pero faro. O sea, cumplen las dos funciones, cumplen la función de boya y cumplen la función de faro. Amén. Entonces, estas bollas faro lo que hacen es guiar a los barcos. Amén. Guían a los barcos de día. Amén. Pero de noche o cuando hay mucha neblina lo que hacen esas bollas faro es automáticamente prenderse. Se prenden automáticamente porque en el día han recibido luz solar. ¿Verdad? Entonces, mi hermano, nosotros, los cristianos somos luces puestos en el camino, hermano. ¿El camino a qué? El camino al reino de Dios. ¿Verdad? Por eso nosotros es que debemos alumbrar. Amén. Ahora, esa luz no es propia, mi hermano. Esto es muy importante reconocer y explicar esto. ¿Verdad? La luz que nosotros tenemos no es propia del creyente. Por dar un ejemplo, Luzbel. Luzbel era un querubín protector. ¿Verdad? Y este querubín protector tenía una vestimenta muy llamativa. ¿Verdad? Entonces, él se creyó que la luz emanaba de él. Pero no era así, mi hermano. Era el reflejo, la gloria de Dios lo que hacía ver a este querubín protector resplandeciente. ¿Verdad? Entonces, él no tenía luz. ¿Y cómo sabemos que hoy él no tenía luz? Porque ahorita vive en tinieblas. Amén. Él vive en la oscuridad. Por eso es que no tenía luz. Se dio cuenta después. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender que la luz es de Cristo. Amén. Pero reflejada en nosotros. Como, por ejemplo, la luna refleja ¿verdad? La luz del sol. Cuando uno sale y la luna está llena, uno dice, oiga, esto, cuidado con los rayos de la luna. Pero no es así, mi hermano. La luna solamente refleja la luz del sol. Amén. Entonces, vamos a mirar allá a seguir aquí donde dice el capítulo 4, el capítulo 5, versículo 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Entonces, después Dios da dos ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de brillar. Mire, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Este es el primer ejemplo que da el Señor de brillar, de que nosotros debemos brillar, ¿verdad? Entonces, antiguamente las ciudades se construían con el propósito de que podían ser defendibles, ¿verdad? Y una estrategia muy especial y una estrategia que funcionaba tremendamente era haciéndola sobre un monte. Amén. Estando la ciudad sobre un monte es imposible que una ciudad pueda ser desaparecida. o desapercibida. Amén. Es imposible mi hermano. Antiguamente los viajeros, los que viajaban de noche, ellos se guiaban. Se guiaban ¿por qué? Porque veían a lo lejos estas ciudades. Amén. Y así debemos ser los creyentes. Amén. Su testimonio debe orientar a los incrédulos. El testimonio. Amén. En Filipenses 2 dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como la luz en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos una ciudad asentada sobre el monte. Todo el mundo nos ve mi hermano. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad? Desde el momento que decidimos ser creyentes, todos nos observan. Amén. La palabra dice que mira cuán gran nube de testigos. Estamos en el ojo, mi hermano, de los demás, de las personas. En cierta ocasión nosotros estuvimos en un lugar que verdaderamente fue cuando nosotros fuimos a un lugar donde la gente no quería saber del Señor, ¿verdad? La gente no quería buscar del Señor. Nosotros nos sentimos ahí bendecidos de ver que las personas están en tinieblas, mi hermano. Ahí es donde nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Que la gente necesita la luz y esa luz nosotros la podemos iluminar, la podemos llevar a las personas a buscar el encuentro con el Señor, ¿verdad? El segundo ejemplo es ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Lucas 8 nos aclara que el almud es una vasija. Amén. El almud es una vasija y esta vasija se tiene todos los todos los hogares. Alabado sea el nombre del Señor y servía para medir los granos. Esta vasija era de madera y no muy grande, era como una cesta de esas que usamos para echar papeles, un poco más pequeño que eso, ¿verdad? Y así y de madera. También servía para colocar la lámpara debajo. Escuche esto que es importante. Esta almud servía para colocar la lámpara debajo para que la luz se apagara y así pudieran dormir tranquilamente las personas sin olor al humo porque recordemos que las lámparas en ese tiempo eran lámparas de aceite. Amén. Mi hermano, hoy igual que a los tiempos de Cristo, los almudes están por todos lados. Son aquellas cosas que esconden nuestra luz, alabados el nombre del Señor y terminan sofocando la luz o apagándola. Alabados el nombre del Señor. ¿Cuál es en este momento puede ser un almud? El trabajo puede ser algo que puede apagar nuestra luz. ¿Verdad? El estudio son cosas que pueden apagar nuestra luz. Los negocios, los amigos, alabados que pueden apagar ahora, mi hermano, las casas en ese tiempo, en el tiempo de Cristo, eran muy oscuras porque eran solamente un cuarto pequeño donde dormía la familia y lo que hacían era esto colocar una luz a lo alto en la lámpara para que pudiera hacer los quehaceres. Pero cuando la gente salía de la habitación lo que hacía era tomar esa lámpara y colocarla ahora sí adentro. Amén. Escuche esto, adentro del almud, no afuera, sino adentro. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que siguiera ardiendo, siguiera iluminando. ¿Verdad? Y cuando salía la persona, cuando alguien necesitara usar esa luz, esa lámpara, la sacaba del almud y la colocaba para que pudiera alumbrar. Ahora, mi hermano, la luz puede ser fuerte o también puede ser débil. Amén. La luz fuerte que alumbra desde muy lejos. ¿Verdad? Espiritualmente nosotros podemos decir que esto, los pastores, ¿verdad? Evangelistas, misioneros, son luz fuerte que alumbran desde muy lejos. o también la luz puede ser débil. ¿Verdad? Que casi no se vea. Impresentible, hermano. Los que hacen el aseo en la casa de Dios. ¿Verdad? No se ven. Los que cocinan en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, mi hermano, lo que dice Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Amén. O sea, lo importante aquí no es ser una luz que alumbre bastante ni una luz que alumbre poquito. Lo importante es que nosotros seamos luz. Amén. Porque siendo luz tenemos un Padre. Amén. Que es el Padre de las luces. Amén. Amén. Entonces, una luz no se enciende para esconderla, se enciende para ser vista y para alumbrar. Amén. En los tiempos de Cristo existía una comunidad judía diferente a los fariseos, saduceos, diferente a los escribas y se llamaban los esenios. Los esenios. Esta es una comunidad mi hermano muy religiosa y vivía en el desierto aislados. Amén. Estudiando las Escrituras. ¿Por qué era que era el motivo de que estaban lejos, aislados? Porque no querían contaminarse con el pecado del mundo. ¿Verdad? Nosotros, mi hermano, no podemos ser creyentes como José de Arimatea. ¿Cuántos se acuerdan de José de Arimatea? José de Arimatea era una persona que fue seguidor de Cristo, pero encubierto, mi hermano, encubierto. Amén. Fue de noche y pidió el cuerpo de Jesucristo para ser sepultado, pero fue secretamente. ¿Verdad? Esto nos da a entender que nosotros no debemos estar en la secreta, debemos estar, alumbrar, como dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Aquí más adelante dice, y alumbra a todos los que están en la casa. Amén. Somos luz nosotros para los que nos rodean. Amén. Los familiares, los amigos, los vecinos, nosotros somos luz. ¿Verdad? para cada uno de ellos. Por eso nosotros debemos, hermanos, de predicar, predicar la palabra. En primer lugar, con nuestro testimonio. Amén. Y en segundo lugar, exponiendo la palabra de Dios. En el libro de Daniel 12 dice que los entendidos resplandecerán con el resplandor del Evangelio. ¿Verdad? Con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. ¿Verdad? Hay recompensa, mi hermano, hay recompensa para todos aquellos que se disponen su vida a servirle a Dios. ¿Verdad? El versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, aquí nos habla que esta frase es un imperativo, es una orden, mi hermano. Existe un peligro grande, ¿verdad? Que la naturaleza del ser humano de querer ser famoso. Amén. De que lo alaben, de lo que haya reconocimiento. ¿Verdad? Y eso es muy peligroso, mi hermano, porque ahí está la vanagloria de la vida. Amén. En cierta ocasión le preguntan a un predicador de hace muchísimos años, le preguntan unos jóvenes que después de una vigilia se le acercan y le dicen oiga predicador, usted que es un hombre de Dios, un hombre famoso de Dios, usted que tiene la revelación de Dios, mírenos a nosotros, ¿cuál de nosotros brillamos más? Nosotros acabamos de estar de una vigilia que la pasamos esto orando, ¿cuál de nosotros alumbra más? Entonces él se sonrió y dijo usted no se preocupen por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mire, le dio un ejemplo, Moisés, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, hablando cara a cara con Dios y cuando bajó no se dio cuenta, él no se daba cuenta que su rostro brillaba, ¿amén? Y cuando le dijeron que su rostro brillaba, lo que hizo fue que le trajeran un un velo, ¿verdad? Esto es importante, mi hermano, aquí nosotros, el que nos debe brillar es nuestro Dios, ¿amén? Mire, más adelante dice, para que vean vuestras buenas obras. Mi hermano, Jesús explica aquí que la luz son las buenas obras. Escucha esto porque es importante, mire, ¿cuáles buenas obras? ¿Verdad? Entonces, mi hermano, no es solo actos de caridad ni beneficencia, ¿verdad? sino más bien porque eso lo enseña la religión tradicional, ¿verdad? La palabra de Dios no dice que no por obras para que nadie se gloríe, bendito sea el nombre del Señor, más bien son acciones, actos o hechos de cumplir con la ley de Dios. ¿Amén? Esto es importante, mi hermano. Y ya terminando, versículo 16 nos habla y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Amén? Nosotros debemos tener cuidado y tener pendiente, mi hermano, que la gloria es de nuestro Dios. ¿Verdad? Esto es lo único que Dios no comparte con nadie, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Recordemos nosotros cuando Cristo sanó a muchos enfermos, siempre glorificó al Padre, ¿verdad? O cuando los apóstoles hacían muchos milagros, ellos glorificaban al Padre, ¿verdad? Hasta en una ocasión al apóstol Pablo lo intentaron ofrecer el sacrificio a él porque decían que era un Dios, ¿verdad? Pero él no aceptó, ¿verdad? Entonces, mi hermano, hagamos buenas obras para ser glorificados, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Como dice un un alabio popular, lo que vale son los actos, ¿verdad? ¿Amén? Lo que vale son los actos. Eso es importante, mi hermano. Entonces, Cristo dijo que somos luz, ¿verdad? Y como somos luz, somos llamados a tener un impacto visible hacia las personas, ¿verdad? Los que están alrededor de nosotros. Porque, mi hermano, ¿cuál es el motivo que el cristiano esté todavía en este mundo? ¿Cuál es el motivo? La respuesta es que tenemos que una misión. Nuestra misión es ser luz del mundo. Cuando, mi hermano, un avión va aterrizando, el piloto ve una línea de luces que marcan el lugar donde tiene que aterrizar el avión. ¿Amén? La vida de un cristiano debe alumbrar a otros el camino hacia Cristo. ¿Verdad? El cristiano debe ser ejemplo del mundo. Luces que guían en medio de la oscuridad de este siglo. ¿Amén? En Cristo nosotros somos una nueva criatura, una nueva persona y podemos brillar ahora mismo. ¿Verdad? No esperemos a ser perfectos, mi hermano, porque de esa manera nosotros nunca vamos a tener buenas relaciones o tener buenos vamos a tener la victoria. ¿Amén? No esperemos a ser perfectos. En Efesios 5, 8 dice porque en otro tiempo eras tinieblas más ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, mi hermano, hoy más que nunca se necesita de personas que hagan la diferencia. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, la invitación especial es a los hermanos es a brillar. ¿Verdad? A brillar porque Dios es nuestro Padre, el Padre de las luces. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, mi hermano, vamos a orar. ¿Verdad?